¿Qué sembraste? Porque yo hierba, la verdad, está muy cara para llenar a tomar. ¿Para un matecito de esos? ¿Dos kilos de hierba? No. No, 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 no. Bueno, contanos. Yo lo que sembré es las semillas de un zapallito chiquitito, de un matecito. Sí. Salían de un matecito 15, 20 semillas. Cuando me nacieron, después de un mes, un mes y pico, las cuidé porque yo, bueno, digo, vamos a tener un montón de matecitos. Sí, aparte del verdadero mate. El verdadero mate. Que se usa en el norte. Sí. A lo que me nació, la planta, toda muy bien, pero miren los frutos. Esto para matecito no da. No, porque la hierba está muy cara. Una rueda grande, a lo mejor de amigos. Pero igual, igual, desconozco lo que es. Bueno, hablando un poco en serio, ¿no? Sí, sí. Es así, vos te trajeron las semillas, vos las plantaste. Un matecito me regalaron. ¿Y cuánto tiempo tardó? Sí, esto nació en diciembre. Ajá. Y cuando empecé a ver los frutos ahí en febrero, cada vez más grande, más grande, más grande, digo yo, esto no sé lo que va a pasar. Y bueno, los dejé hasta ahora que ya se está secando la planta, por lo visto no va a crecer más. Hay uno de ellos que pesa, que mide más de 90 centímetros. Sí. Y el peso, no sé, 5 o 6 kilos cada uno. Sí, y aparte la forma. La forma, una forma rarísima. No es de mate. No, no es una forma de mate. Zapallo tampoco, porque si lo miramos adentro, es blanco. Es blanco. Sí, no es calabaza tampoco. Tampoco, porque es un... No es calabaza. No, 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 no. Y esto a lo mejor si se seca, a lo mejor tendrá semilla. Y por lo visto sí, porque se ve ahí algo como una semilla, una cosita así adentro. Podríamos abrir alguno para ver qué tiene adentro. Yo no abrí ninguno. No abriste ninguno. A ver, lo vamos a abrir en vivo, así y en directo, a ver qué es lo que pasa con esta... Si bien no es zapallo comestible, pero es... No sabemos si es comestible. No sabemos tampoco, ¿no? Ahí está, mirá la cantidad de semillas que tiene. Es una cosa rarísima. Es tipo melón también, ¿no? Sí, pero yo nunca planté melón, ni sandía, ni nada. Es la primera vez que pongo una cosa de estas. Nunca planté zapallos acá, tampoco. De ninguna clase de zapallos, ¿no? Por decir, bueno, se degeneró, se cruzó. No, 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 esto no hubo una cruza. No hubo. No, no, de ninguna clase. Ustedes ven las plantitas, son tres o cuatro plantitas y ha pasado esto. Sí, y sigue creciendo por lo que vemos. Sí, porque se ha enredado ahora en el limonero y hay algunos chiquititos que... No sé si van a seguir creciendo, después cuando agarren un poquito más el frío. Sí, con el frío. Con las heladas, desconozco. ¿No lo llevaste a algún vivero, a algún ingeniero? No, no, pero un hombre de un vivero quiere que le lleve uno para verlo, porque él tampoco sabe lo que es. Le llevé una foto que saqué con el celular y no, no, dice, no, esto no lo vi nunca. Dice, tráeme uno después cuando se empiece a secar la planta que puedas cortarlo. Y bueno, voy a hacer eso. Bueno, apelamos también a que si hay alguien que puede decirnos si conoce la planta... La planta es de zapallo. La planta de zapallo tiene las guías, tiene las hojas de un zapallo. De un zapallo común. Sí. Y bueno, y si alguien sabe, bueno... Agradecido, agradecido. Para saber qué hacer. Claro, a ver qué es y qué hacemos con esto. Perfecto. No sé si son comestibles o no, ¿eh? Bueno, por las dudas... No, por las dudas. No, por las dudas. No, por las dudas.